Bienvenidos a este panel que va a estar bastante interesante. Vamos a tener puntos de vista que completamente nos van a dar una visión mucho más allá de lo que generalmente se trata dentro del sector seguros. Yo estoy feliz de participar en esta ocasión con este maravilloso panel que ya se los presentaron. En un momento más los vamos a escuchar y nos arrancamos con esta parte de entender primero cómo las personas todo el tiempo estamos enfrentando riesgos. Desde el día en que nacemos tenemos diferentes riesgos. Este es un tema bastante o un término muy técnico para quienes se dedican a la parte de los seguros que es que nos enfrentamos a los riesgos de la vida que son simplemente decíamos desde nacer, tener una muerte prematura hasta vivir demasiado tiempo, pues representa un riesgo si no estamos preparados y si no tenemos un plan que nos respalde financieramente hablando. Cabe mencionar, pues este año específicamente, pues el tema de enfermedades de todo tipo y pues hemos vivido un año y estamos todavía viviendo un año bastante complicado en esta emergencia sanitaria debido al COVID-19 y pues también esto nos ha mostrado que muchas personas llegamos a este año 2020 con poca o nula preparación respecto a la parte de cómo mantener nuestras finanzas en orden, cómo afrontar estos retos que hemos visto. Y es bien importante que sirva también esto como pues el punto de partida para que los siguientes años esta situación y esta cultura de la previsión vaya cambiando poco a poco, nos urge que cada vez sean más personas las que estén aseguradas. De acuerdo con el INEGI, prácticamente solamente una de cada cuatro personas tiene algún tipo de protección económica frente a un problema imprevisto, como puede ser, decíamos, un fallecimiento, enfermedad, un accidente. Esto de acuerdo, decíamos, a las cifras del INEGI y pues también estudiado dentro de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Del total de la población, únicamente 10.6 millones de personas cuentan con un seguro de gastos médicos mayores. Esto, si no me equivoco y si no ha cambiado en los últimos años, es más o menos un 7% de la población la que cuenta con este tipo de seguro. Y bueno, en este año específicamente hablando en el contexto de la pandemia, prácticamente un tratamiento en promedio de COVID puede llegar a costar 400 mil pesos. Esto específicamente, insisto, hablando en este contexto, pero pues también hay otros tratamientos como en el caso de la diabetes que puede costar el mantenimiento de la salud de una persona con diabetes 131 mil pesos en un año. Un tratamiento de cáncer se puede ir a millones de pesos. Y nuevamente la pregunta es, ¿cómo lograr dejar estos mensajes en la sociedad para empezar a tomar acciones? Y justamente es de lo que vamos a platicar. Hablaremos también de la visión a futuro, que está muy difícil este año, que pensemos con claridad en el largo plazo. Si todos los días parece que se va a acabar el mundo, ¿cómo le hacemos para ver de aquí a 15, 20 años? Hablar del retiro también será algo que estaremos ahorita abordando con nuestros invitados. En fin, es importantísimo que vayamos tratando de reconstruir nuestras ideas sobre estos temas que son tan importantes y que uno de los retos pudieran ser que no hemos sabido cómo comunicarlos de la mejor forma y que además estamos hablando de un cambio cultural que nunca es fácil, representa muchísimos retos. Y precisamente este tipo de esfuerzos, este panel, toda esta serie de conferencias digitales que está organizando la AMIS, pues nos van a ayudar muchísimo para que podamos comenzar a ver desde otra perspectiva estos temas tan, tan relevantes. Y si les parece bien, vamos a iniciar. Les decíamos que hoy tenemos unos invitados extraordinarios. Nos da muchísimo gusto contar con Ofelia, la explicatriz, Ofelia Pastrana, con Daniel Sosa, comediante y fan de los boleros, se declara también. Y pues me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a arrancar, si les parece bien, con esta serie de preguntas para escuchar sus opiniones, qué es lo que realmente nos importa en esta ocasión. Y rapidísimo, les voy a hacer una pregunta. Vamos a tener tres minutos por participante para responder de acuerdo a lo que ustedes consideren en estos tópicos que yo les voy a compartir. Y pues arrancamos con este panel. Mil gracias nuevamente. Gracias a la AMIS por habernos invitado. Y comenzamos. Punto número uno y la pregunta número uno. En su actividad, decíamos, con una enorme influencia en el mundo digital, con una voz reconocida, líderes de opinión, cada uno en sus distintas áreas. Incluso ambos convergen en la parte de la comedia también en muchas ocasiones. Pero pues tanto Ofelia como Daniel tienen una enorme influencia dentro de medios digitales. Y la primera pregunta es, en este año pandémico difícil para muchas personas, ¿creen ustedes que los mexicanos llegamos bien preparados este 2020 para enfrentar una situación como la que estamos pasando? Nuevamente, les repito, tres minutos por respuesta, por favor. Y quien quiera comenzar, adelante. Bueno, a mí me gustaría pensar que, no, por supuesto que no llegamos ni preparados ni preparadas para la pandemia en general. Es que a la gente se le olvida, pero ya estamos en recesión antes de la pandemia. De hecho, la crisis económica se había venido desde hace rato. Las curvas de rendimientos de bonos nos contaban esta historia de lo que iba a suceder con este tema del exceso de créditos. La producción petrolera ya se había ido a piso. En febrero, México consumió la mayoría de su fondo de estabilización de ingresos presupuestarios. ¿Me explico? O sea, México no estaba bien parado. Ya está ahí una enfermedad económica encima para que luego llegara la crisis pandémica, que además se manejó económicamente hablando. Y de modos de, esto relacionado con la salud, también de modos horribles. Entonces, no, pues por supuesto que no, nadie tenía patas ni siquiera. O sea, si tú tuvieras un negocio funcional, estabas enfrentando una crisis económica que se iba a vivir, de todos modos, en el 2020 sí o sí, con además la agravante que una crisis económica autogestionada, no por primera vez en mucho tiempo, no se pasó por una recesión debido a que un país externo, una situación global, fue algo interno que cambió la dinámica de inversiones. Y entonces, pues obviamente, eso también le pone así un alto inmenso a la capacidad de lo que viene a ser contrataciones, trabajo para la gente, ¿no? Como que esto tiene impactos en tantas esquinas que ya traíamos una cantidad de problemas. Es decir, que no se nos olvide que también México es un país que tiene, ¿qué es? El 56% de sus negocios funcionando de modos informales. Entonces, es como el veintitantos porcientos del PIB, ¿no? Así que, no, México no está en ningún momento listo desde hace mucho tiempo y más ahora para planear hacia el futuro. Y entonces, a ver, si tú estás viendo que no hay un futuro económico ahorita solo desde la economía, tú no vas a estar pensando en mi ahorro para cuando me retire, no, tú estás pensando en mi pago de mañana. Que no se nos olvide que México tiene tanta gente que gana tan poco dinero. Pero la mayoría de los mexicanos tienen ingresos entre uno y tres salarios mínimos, ¿no? Y esto, pues, de lejos, de lejos, invita a que consideremos que el problema en México es que la gente piensa a corto plazo, porque corto plazo es lo que hay. Y sentarse a pensar en tus ahorros es un lujo para muchas personas, es un privilegio y mucho menos de pensar en tus seguros encima de eso, ¿no? Yo creo que el problema es mucho más grande que solo estar preparado, ¿no? Es un problema de educación, no estamos educados para ahorrar, no estamos educados para responder a ninguna crisis, no solo económica, como bien dice Ophelia. Hay muchas crisis que México no está preparado. Y cuando te pones a ver y a puntualizar cada uno de ellos, pues, güey, te van a sobrar, te van a sobrar problemas, no estamos preparados ni para ganar un Mundial. Pinche México, tanto futbolista chido y a la mera hora pura madre. Y la verdad es que no estamos educados porque no nos hemos dado esa importancia como mexicanos de aprovechar las redes sociales como son, el internet como es, las usamos de una manera incorrecta. Te lo digo desde el punto de experiencia porque en cuanto tienes el poder de tener WhatsApp o ver porno, que todo el mundo lo hacemos, por favor, no sean payasos. Tienes poder de aprender cosas, tienes poder de meterte a leer un libro de finanzas, meterte a educar un poquito más tu punto de ahorrar, ¿no? Y de repente ves que llega una crisis, claro que no estamos preparados porque la gente está usando más el internet y las redes sociales para todo tipo de cosas. No estoy generalizando, pero si nos vamos a la gente que no está ahorrando, la gente que no está reaccionando de una manera correcta para esta crisis, tenemos mucha área de oportunidad de crecimiento ahí ahora. ¿Se puede salir adelante? Sí. ¿Cómo? Poniendo atención. Y creo que de una manera muy puntual, siendo claros en la comunicación que tenemos en estos temas de la hora. Muchas gracias, Ofelia. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, les recuerdo también, digo, más bien se los comunico porque no lo había mencionado, que si nos pueden mandar algunas palabras clave para que al final de esta serie de preguntas podamos concluir con una dinámica de palabras y asociación rápida, mándenos por favor las palabras que quieran que utilicemos en este juego al final. Y pues ya pasamos por esta parte del arranque, estamos o no estamos preparados o teníamos finanzas fuertes al inicio del año, pues muchas, muchas personas efectivamente no estaban preparadas. Y vamos con el siguiente punto que tiene que ver ahora sí con el tratamiento específico de esta enfermedad, de este COVID-19. Les decía al inicio, pues está más o menos en promedio, de acuerdo a las cifras de la AMIS, 405 mil pesos atenderse. Hay enfermedades como el cáncer que llegan a costar 29, 30 millones de pesos. Tenemos un índice de enfermedades cardiovasculares bastante, bastante grande, que también los tratamientos pueden llegar a ser muy, muy, muy elevados. Y estas cifras demuestran, pues que puede perder el patrimonio una persona que se enfrenta a una situación de esta magnitud, a una enfermedad de este tamaño, pues pueden perder completamente la estabilidad y el patrimonio. ¿Cómo cuentan o cómo contarían ustedes, Daniel, Ofelia, esta historia y este mensaje de lo importante que es estar preparados para hacer frente lo mejor posible a estas eventualidades? Creo que es una obligación responsable de todos prepararte para tu futuro, porque vivimos una época en la que todo mundo, justo como dice Feli, estamos viviendo al día, no necesariamente. Tenemos oportunidad de planearnos tan... Hay que desmitificar muchas cosas en este ruido de cuidarse a un futuro. El hecho de que no me alcanza, o es un lujo, no es necesariamente así. Llega el COVID y todo el mundo dijo, ¡Uy, no estoy asegurado, güey! Y te da miedo. Y te voy a decir porque justo hace tres días estaba renovando mi seguro, o sea, en la póliza, que ya sabes que hay que pagar, ¿no? Entonces la estaba pagando y en eso dije, ¡Uy, ojalá no me dé COVID en estos tres minutos que estoy haciendo el pago, porque si no va a valer para pura madre! Pero te das cuenta que es una obligación tuya, güey, porque si no, estás siendo súper responsable contigo y con tu familia y con la economía del país. Entonces nos puso esta situación de la pandemia en una vulnerabilidad muy real y nos hizo, bueno, a gente que yo conozco lo hizo más objetiva, le hizo más como de, ¡Fuck! Sí tengo que asegurarme. ¿Y qué necesidad? ¿Qué necesidad de que pasen ese tipo de cosas para reaccionar? Yo siempre he creído que reaccionar ante una situación no es lo mismo que poder hacer un plan. Y creo que México tiene la capacidad, porque no somos tontos, somos gente que tiene mucha capacidad para hacer las cosas bien y de repente ver cómo el COVID nos marca la realidad con ejemplos, pues es innecesario porque somos personas muy inteligentes. Yo creo también que hay que considerar un poquito acá que tenemos un inmenso desfase, aprovechando que esto es un foro con gente que está, vive y de bien en el rubro de esto, de las aseguradoras. Hay que también aprovechar nomás para platicar un poco acerca del desfase que hay entre las consideraciones que hay entre la gente que ofrece seguros y la vida. Y lo digo porque la generación milenial, por ejemplo, no es que no quieran trabajar, es la primera generación en la historia moderna del continente que es más pobre que la generación anterior, que va a enfrentar retos económicos que nadie ha visto, que le tocó lidiar con la crisis del 2008 y la pandemia, la gran, o que de paso va a ser la caída económica más fuerte, más que lo que pasó en el 94, y que además, para rematar, tiene todo tipo de raras consideraciones porque la gente piensa que la gente milenial es vaga, y eso es completamente falso. Al revés, más bien la gente de las generaciones anteriores se encargaron de quitarle así el tapetazo, todas las posibilidades, o sea, el sistema de pensiones se reformó, y adiós, los milenials ahí verán qué hacen, y eso ya tiene un buen de tiempo, y luego entonces tampoco, o sea, la generación anterior se inventó el sistema de la pasantía sin pagar, ¿no? Entonces, todo esto existe y creó la crisis de lo que es la cultura, de la gente milenial, que para dejar ahí una estadística, ya oficialmente más del 50% de la gente milenial en Estados Unidos vive con sus familias, y esto es algo que se venía armando desde antes del coronavirus, pues, pero es por las pocas oportunidades, lo difícil que ha sido y lo complejo que ha sido para que la vida milenial sea tan fértil como la vida de las generaciones anteriores, y lo digo porque entonces a nivel de aseguradora se asume que tú estadísticamente hablando, que pasa algo que se maneja mucho cuando vivías con riesgo, vas a comportarte como las personas de la generación X y las personas de la generación Boomer, y no es el caso. Te añado un agravante más, yo no me puedo asegurar, soy una mujer transgénero, y me ha costado una cantidad de sudor, lágrimas y problemas conseguir que alguien se anime a asegurar a una mujer trans, porque para rematar la medicina y los sistemas de aseguranza suelen ser moralinos, asumen que es una persona trans, es algo de por gusto. Entonces, me ha pasado que, por ejemplo, voy cotizo y me dicen, sí, bueno, lo que pasa es que como estás en riesgo de SIDA, hay un proceso de espera en México para la gente que está en este grupo de riesgo, creo que es de cuatro años. Entonces, lo contratas hoy, pero te lo dan en cuatro años. Imagínate eso. ¿Cómo te aseguras? Si la gente que maneja estos negocios no se sienta a procesar ni la generación milenial como es, ni la diversidad. Y luego se escandalizan que la gente no se acerca a buscar sus servicios, pero es que sus servicios no están diseñados para la generación actual. Y te voy a añadir una más. Mi expectativa de vida en México es de 35 años. Yo ya soy lóngeva, tengo 38, porque así es de peligroso México para la gente trans. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque me ha pasado que, no solo por no tener seguro médico, tuve un accidente vehicular y mi aseguradora no me quiso atender. Y esto lo solucioné gracias a que soy influencer y tuve que, y pude mover aquí como amenazas public-relacionistas, pero no me queda duda alguna que esto puede volver a suceder para otra mujer trans. Entonces, del otro lado, si esto es el cómo las aseguradoras piensan, de la gente que vive hoy, ¿no? Millenials es lo que más hay en México, ¿no? Como para que se manejen con un estándar de, es que tus ingresos deberían de ser estos. Perdón, pero es que la economía no está para eso y no va a estar para eso en mucho tiempo. Entonces, también hay que tener una conversación del lado de la gente que ofrece estos servicios para que consideren que la generación milenial en particular, y no por culpa de la gente milenial, es diferente. Y ni hablar de la diversidad, porque, ¿qué te digo? Si hay espacios de medicina que ni siquiera le retiran sangre a la gente LGBT aunque exista una NOM que ilegalice esa práctica, eso es discriminar, ¿no? Claro que sí, por supuesto que puedes donar sangre si eres gay, pero hay gente que piensa que no. Y entonces, si ni siquiera eso se atiende y eso es lo que se comunica y lo que se dice, pues vas a encontrar que van a existir hordas de personas que no se van a acercar con las aseguradoras porque saben de entrada que les van a rechazar. Y eso sí la pueden pagar. Hace una edad había un meme que decía Plan de Seguro Médico Millennial y era así una bolsita de mota, un poquito de alcohol y un güey llorando en la cama, ¿no? Porque eso es como lo que te queda, esperar a jugártela, ¿no? Yo te puedo decir que para mí es muy difícil justo el proceso de aseguradoras porque me consta, me consta que la gente trans para todo es problema, pero porque la medicina también asume que las transiciones son opcionales, y fíjate que el único apoyo que hay para esto de la medicina y en la Ciudad de México es solo en la Ciudad de México, es una cosa que se llama la Clínica Condesa, que de paso, para poderte dar de alta en la Clínica Condesa, entonces te tienes que afiliar al Seguro Popular que implica que tienes que dar de baja en el IMSS y en el Issste. Así que si ahorita me llegara a pasar algo, ni IMSS tengo. Y eso es rudo de procesar, ¿no? Y pues luego así miras las estadísticas, pues claro, por eso mueran los 35, porque no tienen ningún tipo de cuidado médico encima de la inseguridad que todavía ni siquiera hemos hablado, es el tema de la violencia en México, que de nuevo alimenta esta cultura del yo para qué planeo a futuro si a duras penas he sido a vivir 10 años, ¿no? Muchas gracias, Ofelia, por todos los datos. Gracias, Daniel. Y definitivamente, y muy de acuerdo también con lo que menciona Ofelia, mucho de lo que se tiene que voltear a ver sí pueden ser evidentemente temas que tienen que ver con las decisiones de las personas, pero también es súper importante que el sector asegurador voltee hacia adentro para ver cómo se están haciendo las cosas y cómo se está respondiendo a los tiempos en los que vivimos y si realmente los cambios que se tienen que hacer primero van de adentro hacia afuera, que esperar que ocurran del consumidor hacia el sector asegurador. En el punto número 3 de esta serie de preguntas que estamos, estos tópicos que estamos compartiendo con ustedes, está enfocado a la parte de la protección del patrimonio de las personas, especialmente el tema de la vivienda, pues en México tardamos en un promedio y si bien nos va 15 años en hacernos de una propiedad, de una casa, un departamento y pueden pasar segundos para que esa propiedad pues desaparezca en medio de un sismo. En el caso de la Ciudad de México tenemos los ejemplos del 85 del 2017 y bueno, a lo largo del país casos de temas de inundaciones y otros fenómenos meteorológicos que acaban con las propiedades y el patrimonio de las personas, hay muchísimos. En este punto, algo importante también de mencionar es que el seguro de casa quizá es uno de los más accesibles, estamos hablando que puede ir desde 3,000 máximo, quizá 7,000 pesos al año, que es una cantidad pues que a diferencia de lo que podía ser un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida, pues hay una gran diferencia y pues decíamos, construir patrimonio cuesta mucho. En este sentido, Ofelia, Daniel, ¿ustedes qué creen? Pensando en la parte de las personas, ¿por qué procrastinar o por qué dejar esta decisión de proteger tu casa hablando en este contexto? Y del lado de las aseguradoras, ¿qué creen que ha hecho falta para hablar más de este seguro? Creo que no saben a quién están hablando. Igual la comunicación es importantísima. Hace ratito que estábamos, digo, la gente está viendo esto para prepararnos a la plática, de repente había gente que sabía mucho del tema. Si yo siento a gente que no está empapada de esta información y que no está empapada del tema, que no tiene educación de esto y llega alguien a ofrecerle todos los beneficios que trae sin saber con quién está hablando, es bien complicado, hermano. Y te digo porque es como dar un show de estando para gente sin saber quién es el público. No sé si hacer un chiste de Mijares o si hacer un chiste de One Direction. Tengo que saber con qué referencia voy. de usar. Tengo que saber a quién estoy platicando. No porque... Creo que un problema muy grande que tenemos en México es asumir que todos tenemos la misma estabilidad, misma inteligencia, tanto emocional, mental, que pasamos lo mismo y dar por hecho que las personas son sanas y que es dar por hecho que las personas son inteligentes en todos los sectores. Entonces, si no conocemos con quién estamos hablando, por más que tu plan sea el perfecto y tengas muchas variantes, no sabes con quién estás hablando, no estás llegando bien, mamó, ¿no? Y nosotros cuando estamos planeando y estamos tratando de hacerlo, te digo como yo lo viví. Como puedes ver, yo soy una persona que naca de abolengo. O sea, yo he dicho fuiste de manera impresionante en mi vida. Yo he dicho fuiste y digo, está bien, ¿no? Y cuando creces y de repente entras a una parte en la que te cae dinero, te empieza a fluir tu trabajo, empiezas a tener tus riquezas en el amor y en la vida, te das cuenta que hay que ponerlas en un lugar, hermano. Y cuando te acercas a ver cómo está el pedo, dónde puedes ver, porque tenemos muchas opciones, brother, hay una cantidad inmensa de cosas que no entiendes. Entonces, te vas a lo que medio puedes entender. Creo que sería chido que pudiéramos hablar con los jóvenes y con todas las personas que no están empapadas de una manera mucho más clara, mucho más directa, del lado de las aseguradoras, ¿no? No idealicemos las vidas ajenas. Creo que es un error muy grave, tanto de los que aseguran, tanto de los asegurados. No hay que asumir nada, hay que entender un poquito y ser un poco más empáticos con todos. Sí, yo creo también que hay algo ahí que hablar acerca del... Eso es como de cultura mexicana, entonces no me odien si atorpello con alguno que otro concepto, pero México es un país que no fomenta la producción de este sentido de seguridad y mucho menos en grupo. De hecho, curiosamente, con la cultura, por ejemplo, de liderazgo o de cómo se enseña a colaborar en México, la gente es muy individualista porque nadie siente que puede confiar en nadie. Una de estas cosas que como colombiana te enteras cuando llegas a México es que en México la gente contrata mucho como a su cuate, a su carnal, así no sea el mejor para la chamba, pero es porque mi cuate no me decepciona. Me explico, prefiero a mi cuate que no puede ser tan bueno que este güey que es un as, pero yo no sé si voy a entregar. Y entonces, esto todo responde al mero hecho de que tú no sabes con quién sí puedes confiar y quién no es muy volátil. Otro ejemplo de esto es cómo México es muy bueno, por ejemplo, en las olimpiadas, en los deportes independientes, en los deportes en equipo tenemos problemas. Lo digo porque eso es cultural, pues. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando se trata de contratar seguros, irónicamente, los seguros se tratan de evitar esto. O sea, la idea es reducir el riesgo, pues, pero, o la incertidumbre, pero el problema es que la mentalidad de él, yo no sé en quién confiar y en qué confiar porque es muy volátil. Tú, un poli puede ser el peor poli del mundo y narco o el mejor poli del mundo y superhéroe. Me explico al tiempo por dar un ejemplo, ¿no? Te encuentras con alguien en la calle y puede ser el mejor o el peor. Y como es tan volátil, entonces tú comienzas a confiar en ti y en las tres personas que conoces y ya. O sea, está como mentalidad de él. Por eso es que a la gente le va a le gorro el coronavirus porque no es sino hasta que les toca, güey. Si no, no lo traen. Entonces, el tema es que todo el mundo tiene esta mentalidad de no me va a pasar a mí para todo. Y esto, no lo dudo, que también afecta el tema de los seguros. ¿Yo para qué contrato? Si a mí no me ha pasado nada, no me va a pasar porque vas aprendiendo lentamente que si no puedes confiar ni en quién contrata, ni en quién trabajas, ni en cómo funcionan, no, como que nada. Entonces, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Es contra este producente traer esto a luz de que contratar un seguro es justo para eliminar la incertidumbre. Pero yo creo que eso también tiene que ver. Dejando de lado que también, pues a ver, la gente en México, ¿qué les digo? Solo el 15% de los mexicanos ahorra de manera formal. La bancarización está por el piso. La gente no tiene cuentas de banco, punto. Y además, para rematar, México tiene un problema que es muy único de México, o pues para Latinoamérica, pues que maneja un sistema de banca tantito cruel con esto de las comisiones, de los cobros y no sé qué. Entonces, la gente tampoco para rematar confía en los bancos. Si no confía en los bancos, menos en las aseguradoras. Y añadiendo a esta sopa de desórdenes, las aseguradoras tienen un sistema de ventas que suele ser muy de vendedores. No es como este cuate que te habla, que funciona muy bien con las generaciones anteriores y con las nuevas generaciones no tiene tanto contacto. Yo hago uso de servicios de American Express hace 35 años. Las tarjetas que se le venden a la generación mayor tienen estos servicios de yo tengo un concierge que te soluciona todo, una persona con quien puedes hablar siempre y va a estar para ti. Tú le pides cualquier cosa. Las tarjetas de jóvenes se venden con un nunca hablas con un ser humano. Todo es online y ese cambio como de mentalidad viene de que justo la gente joven no quiere ni siquiera levantar el teléfono para hablar con gente y eso también a lo mejor puede impactar literal porque la gente no contrata servicios que están tan acostumbrados a vender con un vendedor o una vendedora. Pues es muy normal escuchar que tu cuate que era tu cuate por vida de suerte no te estaba en un multinivel pero te quiere vender un seguro. Entonces comienzas a asociar este tipo como de como de caminos como sedosos de yo no sé si quiero porque los asocias con algo que es feo pues no y eso te puede llevar justo también a no contratar dejando de lado que honestamente yo creo que también el problema de base es que la gente no tiene ni dinero para estar pensando en algo que curiosamente los seguros en la economía de hoy son un lujo irónicamente también ¿no? Gracias Ofelia Daniel y sí también es mucho este esta historia de la desconfianza generalizada al sector financiero a veces y es algo que vivimos y nos damos cuenta que algunas personas que se dedican a la venta de seguros pues creen que la parte aseguradora pues está libre de de pecado y que hay una muy muy buena percepción allá afuera del tema de los seguros la realidad es que hay una enorme enorme desconfianza y totalmente coincidiendo con ese ese punto que se necesita para dar este paso de pensar en asegurarme que vaya a haber una respuesta rápida real cuando yo realmente necesite y tenga un problema que enfrentar y vámonos al punto número cuatro que tiene que ver con un asunto que definitivamente es polémico se presta para llevar y traer también en la canasta política que es algo que a todo mundo aquí sí invariablemente nos tiene nos debe de importar pero muchas veces no tenemos las herramientas también para pensar en ello o actuar en consecuencia que es la parte de retiro hace rato lo decía Ofelia que pues los mexicanos las mexicanas a partir de de este cambio de ley a la generación Afore pues las condiciones son mucho más retadoras el sector asegurador tiene una respuesta que parece y es bastante útil que son los planes personales de retiro sin embargo pues también estamos viviendo esta realidad de que muy pocas personas están tomando acción de manera personal en la parte de la planeación de su retiro ya sea por medio de planes personales de retiro con seguros ya sea meterle más lana a su Afore ahorrar por su cuenta hay una enorme resistencia a comenzar a trabajar en este tema cuando ejemplos que podemos ver todos los días en la calle en nuestra familia son muy claros de que la situación si no te preparas financieramente hablando hoy que puedes que eres joven y productivo pues el futuro no pinta muy bien ustedes aquí atribuyen esta situación de pues este desapego a pensar que vamos a llegar a viejos y que tengo que comenzar a trabajar desde hoy en eso brother estamos una generación que nos tocó el cambio de todo o sea nos tocó el cambio de los medios masivos tradicionales de repente tener todo en redes nos cambió todo o sea si te das cuenta los influencers más potentes mexicanos hoy que es Juan Pasolita algunos otros por ahí la vida que llevan la vida que nos comparten que empiezan a influenciar a las personas es una vida que en el promedio de chavos pues no es real o sea estás viendo Juan Pasolita volar estar en una playa en Sayulita después estar en Los Ángeles un chavo de la misma edad ese güey tiene otra realidad ¿no? y les tocó a ellos vivir el cambio de ver la tele y después ya ya está todo en redes a los papás también les tocó el cambio de tener el internet con el teléfono que lo levantabas y valía madre tu conexión al hecho de ya tener todo en tu celular yo creo que cuando estás en este proceso de cambio tu futuro es como de güey no tengo idea o sea hace 10 años yo para conectar mi internet no puedo hablar por teléfono y ahorita si no tengo internet no puedo trabajar obviamente estamos aprendiendo a reaccionar a cosas estamos aprendiendo a adaptarnos a épocas que nos conocemos como en todas las generaciones pero en este momento va mucho más rápido ¿qué pasó con Vine? ¿se acuerdan de la aplicación de Vine? que teníamos estos videos de 6 segundos estos 6 segundos eran porque eran los 6 segundos que la gente usaba para ver la tele porque antes cuando empezó el celular y las redes sociales la gente estaba viendo su celular todo el tiempo y de repente volteaba 6 segundos a ver la televisión y ya después de los 6 segundos se volvió a distraer con el Whatsapp o con el Facebook entonces ¿qué hizo Vine? se dio cuenta que esos 6 segundos en lugar de que los dejaran en la televisión los podían hacer en una aplicación de videos videos cortos de 6 segundos de ahí el putazo de Vine de ahí el madrazo de ahí esta ola vasallante de contenidos en Vine entonces cuando te das cuenta que todo es más rápido que todo es directo que todo es más es un producto que es desechable todo y llegas a pensar sobre el futuro pues güey ves a las generaciones que andan así resolviendo ahorita las cosas es bien complicado cuando yo me puse a pensar sobre mi retiro porque ahorita como comediante que risa y que guapo que el chavo está dando shows si brother pero por ejemplo una pandemia que pasó con los shows en vivo yo no tengo ya como generar ahorita dinero entonces tienes que adaptarte ahora bueno pues por streaming si pero y el retiro estás ahorrando por el retiro estás pensando en que va a ser de grande entonces cuando yo me pongo a pensar esto hace 6 años me doy cuenta que es una madre que se tiene que dar obligatorio en secundaria o sea como algo algo obligatorio para las generaciones sabes que tienes que aprender a ahorrar desde ahorita entonces el hecho de que los jóvenes tengan influencias tan desechables los hace pensar que el futuro es algo que ya verán cómo se resuelve ya veremos cómo lo hacemos porque estoy tan acostumbrado a que no tengo algo para jubilarme estoy tan acostumbrado a que me pueden dar 10 mil pedos hoy pero mañana 3 mil ya veré cómo lo hago en el futuro entonces todo recae en lo mismo para mí el tema de no tener una educación fuerte te va a dar resultados muy volátiles arriba las chivas yo creo también que hay que considerarlo esto lo discutía con una amiga hace unos ayeres pero yo le decía que no te maten México México es campeón en obesidad y eso asesina tantas miles de personas al año México de hecho hasta con la influenza tenía problemas de hecho estamos teniendo rebrote de sarampión antes de que entráramos a la crisis de ahorita pero pues ¿por qué no? México asesina como a unas 10 mujeres por día de paso también México es un país que elimina gente por los miles por el narco y es donde tenemos el COVID más letal y súmale que también por el desabasto de medicinas hay una cantidad ridícula gente que está muriendo por cáncer y todavía ni siquiera he entrado que también de paso es el país donde hay más asesinatos LGBT del mundo entonces puedo seguir ¿no? ¿cuántas veces ves tú en las noticias que todo el mundo está muriendo por de todo? es sorprendente que México tenga una población tan amplia si esa es la mentalidad ¿cómo le vas a decir a la gente cómo va a ser tu vida cuando te retires? digo yo no sé si va a llegar y de nuevo vuelvo a dejar la estadística de cómo la expectativa de que eres una mujer trans en México es de 35 años técnicamente yo ya estoy retirada ¿me explico? ya puedo ir a cobrar mi aforo ¿no? ¿y qué significa eso? ¿cómo planeas para eso? yo creo que hay que enfrentar también que tenemos un tema de nuevo de cambio de mentalidad de cómo se ve la gente de adulta y qué va a pasar si en el mundo LGBT que de paso la estadística o SD es que el 10% de México es LGBT entiendas estamos hablando de 15 millones de personas esos 15 millones de personas muchos muchas y muchas viven en estados donde no hay matrimonio igualitario lo cual quiere decir que esa gente no va a entrar en ninguna estadística de retiro con familia no pueden adoptar tampoco de paso en muchos lugares entonces ¿cómo va a funcionar eso a la hora de planear riesgo? y para rematar a la hora de ofrecer productos ni siquiera consideran que esta gente va a llegar sin casarse a los 80 si es que llega ¿no? entonces de nuevo yo creo que el tema aquí también es que el mundo cambió y las aseguradoras siguen asegurando como si fuera 1996 y el problema es que la gente ya no está viendo Seinfeld y está consumiendo contenidos en el internet desde donde sea trabajando cuando yo fundé mi primera empresa fue un problema fiscal porque todo estaba escrito para empresas con inventario yo trabajaba con 20 30 empleados desde mi casa o desde una oficina que no era mía con una laptop para dar un servicio que era llevar redes sociales para marcas Telmex Telcel Sanborn Sears todas esas marcas que yo literal abrí sus redes sociales y el tema es que a la hora de declarar como que estaba este problema pero a ver o sea recibiste este dinero diste un servicio y no hay nada físico nada no de verdad y fue complejo el mero trabajar como una startup para un código fiscal escrito para empresas que no se reflejan con la realidad entonces eso afortunadamente ya mejoró pero de todos modos el mero abrir una empresa hace 10 años era un desorden que ningún startupero podía pasar fácil y ahora lo mismo sucede en estas empresotas grandes que están pensando que la gente se va a comportar como sus papás y entonces de nuevo yo creo que decirle a la gente oye es que piensa en tu retiro uno es difícil cuando hay tantas noticias de que no vas a llegar a tu alta edad yo creo que pregúntale a cualquier persona milenial ¿cómo te ves a los 80? y lo primero que te van a decir es yo estoy planeando morir a los 65 eso es una respuesta muy común es en broma pero es porque ni siquiera lo han pensado no han llegado ahí y del otro lado considerar que de lado aseguradoras también esperan que si lo lleguen y es de hey el mundo cambió gracias y definitivamente en especial este año cuesta mucho mucho más trabajo hay un meme que te dice ¿cómo te ves de aquí a 5 años ni siquiera el retiro de aquí a 5 años y pues la respuesta es pues mira espérate vamos viendo primero cómo termino este 2020 y luego platicamos la visión a futuro dadas todas las circunstancias que mencionan por un lado lo que mencionaba Daniel de los cambios tan rápidos y este concepto que es esta visión de lo desechable y de que pues ya mañana veremos qué onda y Dios proverá y por el otro lado pues también este entorno social de seguridad o más bien de inseguridad en el que nos encontramos en donde todos todos los días y por diversas razones pues podemos no llegar ni siquiera al retiro ni siquiera al día de mañana y cómo definitivamente y este panel justamente por eso se titula la nueva sociedad y los seguros cómo los seguros están abordando todos estos temas desde adentro para poder realmente dar una respuesta que sea mucho más empática con este entorno tan cambiante mucho más insistimos en este 2020 y para cerrar con esta serie de preguntas e irnos ya a la parte de este juego de asociación de libre de palabras esta pregunta me encantaría que me cuenten ustedes si mañana les toca le dicen ¿sabes qué? pues es tu momento abrir una aseguradora ya va a ser Ofelia seguros Daniel seguros ¿cuál sería su producto estrella? ¿cómo ustedes se imaginan la configuración de un seguro ideal para responder a todos estos retos que platicamos en este panel? Arriba las chivas Un minuto para pensarle pero estás ahí Yo hablando de ¿qué se debería ofrecer a hacer? Hay dos acercamientos uno es la verdad es que México no es un México es como si seis países diferentes decidieran ser rumies y entonces uno de esos es esta persona muy guay texica muy millonaria y los otros cinco rumies pues nada entre todos le dan a ver si llegan a la renta entonces por un lado igual y entiendo que pues es un negocio y pues capaz y se pueden hacer ofrecimientos muy modernos y muy cool para la gente de San Pedro Garza y este tipo de personas pero del otro lado también quisiera dejar ahí en la mesa que hasta me da un poquito de impresión lo cultural que es la tanda en México pensemos en esto oso voy a decir oso que como negocio la gente prefiera ir y hacer tandas con su familia que contratarte confíe más en estos esquemas súper informales por y por qué no simplemente debemos saber cómo podemos de cierto modo formalizar y estandarizar si esa es la cultura pues me explico en los países muy 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 en vías de desarrollo se manejan micro préstamos micro créditos se asume que la gente genuinamente no va a tener el varo de la gente me explico entonces quizás de ofrecer algo hay que trabajar en las cosas micro y pensar como startups lo trae una estadística que kickstarter o sea también fondeador en México creo que el 70 o el 70 y casi el 80% de los proyectos en kickstarter son de índole de medicina porque la gente no tiene seguros va a kickstarter y pone tengo una cirugía de no sé qué me ayudan eso en vez de contratar un seguro entonces lo primero que dicen pues por qué no vienen con la aseguradora pues porque ya pasó ya sucedió o simplemente no entienden cómo trabajar con la aseguradora porque son estas bestias inmensas que tienen así una maquinería toda grandota para algo que en este caso es mi abuela está en el hospital ya ¿qué hago? entonces yo insisto que la vida ya es y ya funciona y en vez de seguirle pidiendo a la gente milenial empobrecida a la gente LGBT discriminada a la gente mexicana en pandemia oigan porque no vienen a hacer uso de nuestros servicios que están diseñados para la gente muy pudiente muy funcional con todo en orden yo creo que también hay que considerar que se deben ofrecer productos que asumen que la gente no está bien que asumen que la gente confía en sus cuates y sus cuatas y entienden que esa es la cultura mexicana porque la gente desconfía y que trabajan como startups con ideas acá muy chiquititas muy únicas que a lo mejor irán cambiando con los años cuando la cultura vaya cambiando pues me explico que asumen que la gente no está bancarizada y que sean proyectos de nuevo así como hay microcréditos igual microseguros pues no no sé algo así y de paso que se llama el paquete Ophelia solo para promocionar yo escuchando ahorita Ophelia me hizo clic en muchas cosas una de ellas es darme a entender que tomando el ejemplo que puso de los rummies sí es cierto tal cual es una pendejada hacer productos pensando en solo un tipo de cliente y después sí pero ¿por qué no tenemos tantos? pues porque nomás la hablas a uno es como si insisto en el ejemplo del show si yo voy a un show para pura gente que ya está más para allá que para acá desde que ya huele a broncolín que es la gente que la quiero mucho pero de repente dices ¿por qué huele tanto a eucalipto aquí en el show? y me pongo a hablar de ¿qué onda? viene el TikTok de tal no lo van a ver y de repente si yo me bajo del show y digo yo no sé por qué no di risa pues ¿cómo? o sea no estás hablándole a las personas de lo que conocen creo que el hecho de conocer a tu mercado está chido y poder saltar a la siguiente generación adaptarte a la siguiente generación adaptarte a lo que está viviendo el país un seguro en México no puede ser el mismo seguro que en Suiza o sea no puedes tener los mismos productos en México que en Suiza entonces el hecho de poder tener el producto chingón y aparte poder comunicarlo a la gente poder comunicarlo a las personas que sabes que van a usar tandas en vez de un producto como estos creo que es algo muy importante yo no solo incluiría el producto de lo que te ofrezco como aseguradora te incluiría con el tema de bueno como no están educados pues chance maybe no sé puede ser que a las escuelas de escasos recursos a las escuelas públicas pues ¿qué tal que voy y les doy una plática para que estas personas entiendan y podamos educar de alguna manera algo a la gente que no tiene este acceso a la información llegar a la gente que no está usando y no está conociendo esto y decirle ¿sabes qué? yo sé que no tienes dinero yo sé que no confías yo sé que está cabrón pero hice un producto que es para ti ahorra cinco pesos cinco pesos y hacer un producto que funcione para ellos y comunicárselo de la manera más directa más orgánica más olvídate ya no estás hablando con gente que votó por Salinas ya gente que ni sabe quién es Colosio o sea le dices a la gente hoy en día oye Colosio ¿quién es Colosio? ¿un jugador de fútbol? no entonces hablarle a la gente de hoy como gente de hoy la gente hoy está todo rápido hoy si yo quiero saber algo lo busco y lo encuentro en segundos hermano entonces el hecho de poder empatizar con quién estás hablando y hacerlo de una manera de desde el amor hacia la educación de estas personas hacia la educación de ustedes mismos como aseguradoras creo que si nos hacemos conscientes que no todos somos iguales y todos merecemos el mismo respeto y la misma educación creo que podemos llegar a tener un producto muy bonito y una armonía entre las aseguradoras y los asegurados pero mientras insisto arriba las chivas perfecto algún nombre que te gustaría para tu para tu seguro el sosafado o el como no el como no se puede el como no tenemos el paquete como no y el paquete sosafado y te va a decir oye ¿cuál es la diferencia? es ninguno nada más que el que te gusta más pues ahí está usted querido público televidente decida se queda con el paquete ofelia o con el paquete sosafado y vámonos con esta última dinámica y aquí realmente quien quiera comenzar a responder sobre la lista de palabras que nos enviaron yo voy a ir así enumerándolas un concepto lo más conciso posible que se les venga a la mente cuando diga las siguientes palabras ¿estamos todos de acuerdo? sí señor vámonos pues entonces primera palabra familia unión sabelo no es cierto este híjole va a estar medio fuerte lo que va a decir pero cuando escucho familia yo creo que arrastrar derecha la flecha vámonos siguiente palabra futuro planeación hoy autocuidado destoxificar ¿eso qué? eso no no se peleen por favor te voy a buscar en el diccionario aquí tu palabra Scrabble constancia va a la siguiente libertad económica burgués digo es que como esclava económica esquífites trabajo siguiente equidad diversidad trabajo machismo caerá se fue hasta reflejo tristeza pandemia respuesta respuesta de la naturaleza al abuso todo toda una palabra ok obviedad seguro de vida abrazo abrazo para luego también son truculentas porque no puedes generalizar nomás ahí la pincha opción ok siguiente palabra seguro de gastos médicos o término porque no es una sola palabra yo ahí todo lo que tengo que decir es imposible pero bueno tema perdón seguro de gastos médicos dice usted es que hay varios hay mayores y los normales este yo creo que híjoles claro ok y ofelia no te decía eso y una imposibilidad gracias y finalmente desastres naturales reconstrucción prevención listo muchas gracias prácticamente ya llegamos al final de este panel de nueva nueva sociedad y seguros sus aportaciones y las perspectivas que nos dan son son y yo yo quiero creer que van a ser de gran gran aporte y muy enriquecedoras para el sector asegurador como tal para voltear a verse verse en un espejo y recordar cómo y cuándo están haciendo las cosas queremos pedirles si nos ayudan cerrando por favor ofelia ofelia la explicatriz perdón daniel sosa comediante ambos con una una enorme influencia digital que nos nos encanta que el día de hoy pues nos hayan compartido desde esa voz reconocida esa esa voz que al final dirige y que todos los días ustedes están en contacto con con cientos de miles de personas a través de sus medios nos gustaría que nos ayudaran cerrando con una reflexión sobre este tema justamente de cómo la sociedad pues va cambiando y qué pasa con esta parte que es un pilar o debería ser un pilar de una sociedad económicamente estable que son los seguros todo lo que tengo que decir es el mundo cambió para todo lo que nos educaron ya no existe nada pero absolutamente nada y lo que viene va a estar aún más no más por tantear vamos a tener traductores instantáneos lo suficientemente buenos que van a poder traducir video en tiempo real esto le doy unos máximos cinco años donde yo por ejemplo ahorita puedo estar hablando en español y ustedes ahí en su plataforma le dan traducir y ahora estoy hablando en alemán con mi voz con mi boca pero yo me veo tal cual y todo eso lo hace una computadora eso va a cambiar la dinámica del consumo de contenidos violentamente porque entonces a lo mejor los mejores youtubers que se consumen en México son vietnamitas pero que los escuchamos en español eso es muy importante porque entonces vamos a acelerar más la globalización que eso ya es de por sí muy importante decir y entonces si ni siquiera tenemos presente que el mundo de hoy ya no es el mundo que nos vendieron los noventas ¿cómo queremos seguir haciendo negocios con estadísticas de cómo se hacían las cosas antes? y esto es muy difícil para una industria que vive del manejo de riesgo y que vive de la planeación y que además vende la estabilización de la incertidumbre pues no pero del otro lado creo que hay algo hay que decir acerca de cómo si no hay consumo de lo que se vende ahorita no necesariamente es porque la gente no quiera sino es porque el mundo es diferente y eso yo creo que es lo que me llevo de toda esta intervención espero estar medianamente acercada a la realidad porque tampoco laboro y opero en su espacio pero les invito que consideren que la gente milenial es así en muchos casos no porque quieran sino porque así es el mundo y milenial es lo que más hay en México entonces hay que ajustarse yo me gustaría cerrar pensando que todo el mundo tiene una historia todo el mundo tiene un problema todo el mundo tiene algo que duele todo el mundo tiene distintas oportunidades distintas creencias distintos modos en los que fueron educados yo creo que si estás hablando que quieres asegurar a personas hay que ser un poco más empáticos en todo no solo en el tema de aseguradoras en todo hay que ser más empáticos y la empatía es algo que normalmente no estamos acostumbrados a asumir porque es una responsabilidad diaria yo considero que el hecho de ser empático es un acto que se tiene que decir todos los días todos los días todos los días y es algo que es por obligación tuya que tienes que hacer entonces cuando hablamos de seguros en esta parte que platicamos todos me da mucho gusto ver que estamos haciendo estos espacios que estamos hablando con personas que dicen bueno a ver vamos a parar un poco el coche y vamos a ver qué piensan las personas que ahorita están de alguna u otra manera dando sus opiniones yo considero que el hecho de ser figura pública siempre va a ser una responsabilidad y el problema es que estamos en una época en la que todos son expositores ahora y todos también son receptores todo el mundo ya tiene un celular y todo el mundo puede ser estrella todo el mundo puede ser un ponente y el hecho de tener la oportunidad de hablar con gente que está preparada y poder dar un mensaje positivo a la sociedad es la responsabilidad de las personas que van a tomar una cámara o un micrófono y les agradezco mucho por poder hacer estos espacios y que la gente pueda escuchar un poquito más como lo vivimos desde este lado y tener una comunicación más concreta hay que ser empáticos entender a quien le hablas y no olvidarnos de que no todos tenemos la misma capacidad ni económica ni mental ni emocional y maybe por ahí maybe por ahí encontramos un respiro no deja de ser un negocio para hacer esto no tiene que ser culerito para hacer un negocio sin más por el momento arriba las chivas por tercera ocasión en esta en este panel listo pues mil mil gracias a a Ofelia mil gracias a Daniel por sus comentarios por sus reflexiones y sobre todo por ayudarnos también a ver desde sus ojos su experiencia y el entorno digital y humano en el que en el que se desempeñan tanto Ofelia como Daniel pues les agradecemos muchísimo estamos seguros que todo esto será de gran valor para todas las personas que también les agradecemos por habernos acompañado les enviamos un enorme abrazo esperamos esperamos que sigan manteniéndose seguros sanos todavía nos queda un buen rato para este año 2020 también le agradecemos a Círculo de Crédito a consultora actuarial Milliman y a Selcom Solutions que fueron los patrocinadores de este panel yo soy Daniel Urias director de cultura financiera y nuevamente mil gracias a todos y que sigan disfrutando y aprovechando todo el contenido que se ha preparado para esta edición de Amis en versión digital ¡Suscríbete al canal!